Compré estas cuatro plantas de zucchini y voy a sembrarlas. Voy a sembrar zucchini y voy a cosechar zucchini. Y usted puede decir, pues claro, obvio que si va a sembrar zucchini, va a cosechar zucchini. ¿Sabía usted que la palabra dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará? Y así es la vida, eso es una realidad, eso es una ley que está escrita en la palabra de Dios. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Si sembramos perdón, vamos a cosechar perdón. Si sembramos misericordia, vamos a cosechar también misericordia. Y eso es bueno, es una ley que Dios dejó. Pero ¿sabía usted que así como usted siembra cosas buenas, cosas positivas, cosas que den buen fruto, también puede sembrar cosas negativas, cosas malas, que igualmente van a dar un fruto malo? Es por eso que debemos tener cuidado con qué estamos sembrando. Y si usted ahorita se da cuenta de que ha estado sembrando muchas cosas negativas, muchas cosas malas y que eso se ve reflejado en su vida, Es tiempo de que usted saque esas plantas que está cultivando. Porque esas plantas no le están dejando a usted nada positivo ni bueno. Hay que sacarla de raíz y eliminarla y comenzar a sembrar cosas buenas, cosas positivas. Para que usted pueda cosechar también fruto bueno, fruto que le va a ayudar a mejorar su vida. Ahora, hay poder en nuestros pensamientos. Cuando los pensamientos son negativos, actuamos negativo, hablamos negativo. Y todo eso se va a ver reflejado de manera negativa. Así que saquemos esas siembras malas que hemos hecho de nuestra vida y renovemos la siembra. Mejor sembremos cosas positivas, cosas que den buen fruto. Y que le van a ayudar a usted y a los que están a su alrededor, a su familia, a sus amigos, a las personas con las que usted trabaja. De eso se trata, de una buena siembra para poder llegar a cosechar un muy buen fruto. Gracias.